Hola, buenos días. En este vídeo os explicaremos cómo usar la herramienta Excel de Premium Light Pro para iluminación exterior, que nos servirá tanto para evaluar los criterios de compra como para realizar un análisis del ciclo de vida de las luminarias. Recordar que esta herramienta la podemos descargar de forma gratuita en la web del proyecto, junto con la guía de iluminación exterior donde están todos los conceptos explicados de forma más detallada y se explica también cómo diseñar adecuadamente las instalaciones de alumbrado. Para descargarosla solamente tenéis que ir aquí en la sección que dice iluminación exterior y donde pone manuales y descargas. Aquí es donde encontraríamos disponibles tanto la guía como los criterios de compra para el alumbrado exterior como el Excel que veremos ahora. Al abrir el Excel primero nos encontramos con esta pestaña introductoria que básicamente nos explica qué es esta herramienta y cómo usarla. Si nos desplazamos a la siguiente pestaña vemos que aquí nos permite comparar tres productos de forma simultánea para poder evaluar qué criterios cumplen ciertos productos y cuáles no. Recordar que los criterios de compra que hemos establecido en el proyecto son específicamente técnicos o relacionados con la salud y están basados en normativas europeas de iluminación. En este apartado no se contempla la relación calidad precio de los productos. Vemos que cada uno de los datos que podemos introducir en las casillas blancas va acompañado de un comentario donde nos explican qué consiste cada uno de los valores y en ocasiones nos da un valor de referencia. Si se desconocen algunas de las características de las luminarias se pueden dejar algunas casillas en blanco, no hay problema. Vemos que aquí hay unos datos introducidos a modo de muestra pero la idea es que vosotros podáis comparar los productos que os interese evaluar. Como veréis hay algunos valores que simplemente los introducimos de forma libre pero hay otros como por ejemplo la temperatura cromática en la que hay una lista desplegable con las diferentes opciones que nosotros podemos seleccionar. En el caso de la temperatura cromática por ejemplo nosotros siempre recomendamos que en un alumbrado exterior sea siempre por debajo de 4000 Kelvin que es lo que establece la normativa europea. De todos modos veis que hay algunos valores que son bastante específicos y puede ser que en ocasiones los fabricantes no nos los proporcionen en los catálogos aunque son características que ellos conocen de modo que las podríamos requerir que nos las faciliten. Una vez hayamos definido todas las características de las luminarias. Aquí debajo nos faltaría definir las características del espacio que vamos a iluminar y luego podríamos ver en el apartado de conclusiones qué criterios cumplen las luminarias de forma visual con un esquema de símbolos. Vemos que los símbolos en verde son los criterios que estas luminarias sí que pasarían como por ejemplo el de eficiencia energética, la vida útil que son los que considero más importantes pero luego vemos que aquí hay algunas de las luminarias pues no pasarían algunos de los criterios como por ejemplo esta no pasaría el criterio del factor de potencia o esta de aquí no pasaría el criterio de la temperatura de color porque habíamos visto que era pues de 4500 K. Luego vemos que aquí el final también el Excel nos hace una nota sobre 100 para poder valorar las luminarias. Dicho esto decir que no es fácil encontrar productos que cumplan todos los criterios de compra pero es importante que cada uno valore qué criterios considera que son indispensables para la aplicación que se proponga desarrollar con las luminarias y cuáles no lo son tan importantes. Una vez evaluados los criterios si queremos ir un paso más allá podemos ir a la siguiente pestaña donde empieza el cálculo del ciclo de vida de las luminarias. Esto nos servirá para ver qué coste nos supondrán las luminarias en cuanto a energía y mantenimiento además del coste que tiene el hecho de comprarlas e instalarlas con el paso del tiempo. En esta primera pestaña que tenemos aquí nosotros podemos definir los valores del entorno económico en el que se instalarán las luminarias es decir el precio de la electricidad, los costes laborales del instalador así como los de la persona que se encargará del mantenimiento de las luminarias. Podemos definir qué precios queremos que incrementen o disminuyan con el paso de los años si lo creemos conveniente en esta sección de aquí. Esto sería si creemos que varíen los el precio de los productos de las luminarias con el paso del tiempo que suban o que bajen. Lo mismo podemos hacer con el precio de la electricidad si creemos que va a seguir subiendo o por lo mismo con el mantenimiento o los costes laborales. Si seguimos en la siguiente pestaña de datos específicos vemos que esta pestaña ya nos guarda la mayoría de valores que hemos introducido antes aunque podemos modificar los parámetros que queramos o añadir más detalles en las casillas verdes. Esta sección nos permite definir otros aspectos relacionados con el funcionamiento de las luminarias como por ejemplo el tiempo que se tarda en hacer una instalación, el tiempo que se pasa entre un mantenimiento y otro, por ejemplo las limpiezas, etcétera. Aquí debajo vemos que nos permite definir cómo vamos a instalar estas luminarias. Si las vamos a instalar todas en el primer año o si vamos a hacer un proyecto con una instalación más progresiva de modo que igual podemos instalar 250 en un primer año y 250 en el siguiente año, por ejemplo. Esto que tenemos indicado sobre el plan de reemplazo de las luminarias va referido a estos gráficos que tenemos en la derecha. Básicamente en este apartado estamos definiendo cómo vamos a actuar una vez se acerque el fin de la vida útil de estas luminarias. Si vamos a reemplazarlas todas de una forma más rápida o si vamos a hacerlo de una forma más progresiva como sería el plan de reemplazo 2 o el 3 que sería aún más progresiva, más espaciado en el tiempo. Finalmente, si vamos a la pestaña de resultados, aquí nos permite comparar los costes totales que supone cada uno de los productos, como vemos en este gráfico del medio, o ver el desglose de estos costes en el gráfico de la derecha. Son referidos a los costes de instalación, operación y mantenimiento. Como veis en este ejemplo nos ha salido que el producto más barato es el primero, pero puede no no darse el caso, depende de los productos que vosotros comparéis. También el gráfico de la izquierda nos permite ver cómo repercuten estos costes con el paso del tiempo. Vemos los diferentes picos que podemos asociar primero a la instalación de las luminarias, luego aquí habría unos pequeños costes derivados de las tareas de mantenimiento o en el caso de aquí cuando nos acercamos ya al final del estudio, este pico de aquí se vería asociado a una necesidad de reemplazar las luminarias cuando finaliza su vida útil, por ejemplo. Los costes de operación son los que se asocian al consumo de electricidad de estas luminarias. Luego aquí abajo podemos ver los costes más detallados año por año, si lo queremos ver. Como veis es una herramienta que nos ofrece unos resultados interesantes de forma rápida y sin ser muy complicada, que tanto puede servir para valorar qué producto queremos antes de comprarlo como para enseñarlo a un cliente. Podríamos hacer el ejercicio de comparar una instalación vieja si disponemos de sus especificaciones técnicas con la que nosotros nos proponemos instalar para ver cómo se diferencian entre sí, que esto también pues puede ser un buen argumento de venta. Y nada espero que os haya parecido útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós